¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Carlos Estigarridia. Bienvenidos, soy Silvia Vespucci y les doy la bienvenida desde Manufacture Knoss. ¿De qué hablamos hoy, Carlitos? Hoy trabajaremos con distintas cadencias para bailar el vals. Entonces no, tango, hoy vals. Y nos vas a contar un poco cuáles son las cadencias. Imagino hay muchas. ¿Cuántas trataremos nosotros hoy? Bien. Cadencias hay varias. Hoy trabajaremos con tres cadencias. ¿Qué es lo que trabajaremos a continuación? La primera cadencia que utilizaremos es esta de ir sobre el tiempo fuerte. Recordamos que para bailar el vals no contamos hasta cuatro, sino contamos un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Ok. Como decía antes, vamos a ir solamente sobre el tiempo fuerte. Mientras lo hago, lo voy a ir contando. Vamos a ir. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Es lo que me permite iniciar y terminar el vals de una manera cómoda, de una manera segura. Pero yo no puedo bailar todo el vals así porque parecería que estoy bailando tango. Y un vals, Carlitos, lo podemos caminar, pero yo sé que el movimiento típico del vals es un giro. Entonces, esta cadencia del un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, la podemos utilizar para caminar y para hacer giro también. Sí, yo más que giro diría para movimientos, el vals es el ritmo, para mí, más difícil porque uno tiene que ir constante, con una cadencia constante. No es como el tango que quizás te permite hacer pequeños cambios, no. Acá el vals te obliga a ir con una cierta cadencia y esa cadencia es la que te permite moverte a través de movimientos circulares o, como dice Silvia, a través de giros. Ok, vamos con la siguiente cadencia. En esta oportunidad vamos a pisar dos veces sobre el tiempo fuerte, o sea dos veces sobre el uno y después entramos en la cadencia del vals. Vamos a hacer tiempo, tiempo, cadencia o lento, lento, rápido, lento, lento, rápido. Esto lo podemos contar de diferentes maneras, podemos contarlo a través del un, dos, tres, todo el tiempo, que sería un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Pero esto a veces a nosotros bailar y es un poco complicado contar tan rápido. Otra opción para contar es simplemente contar. Un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Tenemos tres maneras para poder interpretar la misma cadencia Una a través de decir tiempo, tiempo, rápido Otra a través de contar todo el tiempo Un, dos, tres, un, dos, tres Y esta última que contábamos Uno, dos, un, dos, tres Todas son válidas Depende cómo a cada uno se le hace más fácil contar para hacer este tipo de movimiento Ok, vamos a una tercera cadencia En este caso haremos tres pasos y una pequeña pausa Y un, dos, tres, pausa 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 Podemos contarlo también a través del un, dos, tres como hicimos anteriormente Podemos contar Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres 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 Pero no sé ustedes A mí pensar todo el tiempo tan rápido me hace poner un poco nervioso Yo prefiero contarlo de la manera anterior Vimos la cadencia, ¿no? Ahora quizás sería bueno ver un paso para bailar el vals Si ella lo pide, vamos a ver un paso con cadencia de vals Ok, chicos, comenzamos Antes de empezar el movimiento yo tengo que llevarle el peso al follower a su pierna derecha ¿Por qué? Porque yo ahora tengo que hacer dos pasos hacia adelante por el lado cerrado de mi compañera Y empiezo Uno, dos, ahora llegamos acá Ahora, como siguiente paso, tengo que traerla a ella de una manera circular hacia mí Para eso voy a activar mi lado izquierdo para invitarla a la mujer a venir hacia mí de una manera circular Lo repetimos otra vez Y le llevo el peso a su lado derecho y empiezo Uno, dos, y la invito a venir Uno, uno Ahora, mientras ella hace la apertura yo cierro ¿Por qué? Porque ahora tengo que llevarla a ella hace un paso hacia atrás Mientras yo voy hacia adelante Uno, dos Y repito lo mismo La invito a venir Mientras ella hace la apertura Cierro y paso del otro lado Vengo Cierro y paso del otro lado Atente acá Acá tengo que llevarle el peso hacia atrás a la mujer llevando mi peso hacia adelante Mi pierna de atrás es libre Como es libre la pierna de adelante de ella Ahora, mientras vengo yo hacia atrás La hago descargar Atentos Como, atentos, como descargo el peso a mi pierna de atrás Para hacerle entender a ella con más facilidad el movimiento que debe hacer Cuando sigo a este punto, es decir, cuando el líder se da todo mi peso a la pierna de atrás Yo tengo la pierna izquierda sin peso Me doy un impulso con la pierna de apoyo para seguir adelante Y luego hacer una pequeña apertura Todo mi peso está detrás Me doy un impulso para seguir adelante Y llegar a la apertura Bien Como último, vamos a contar los tiempos de vals Para ver qué cadencia utilizamos Comenzamos Y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 Dependerá de cómo sea más fácil contar para ustedes Ahora, un detalle Para cuando, si quieren realizar este movimiento en milonga Este movimiento, así como lo hicimos nosotros, deberíamos tener espacio Si yo quiero realizar este movimiento y está la milonga llena Tengo que buscar más circularidad al momento de invitarla a ella a venir hacia adelante Ok, entonces, si queremos utilizar este movimiento en una milonga Y está llena Yo lo puedo realizar Lo que voy a tener que tener en cuenta es El giro al momento de realizar el movimiento Voy a tener que realizar un giro más profundo Para no molestar a la pareja que viene atrás ¿De qué manera? Y está dándome más impulso desde mi brazo derecho Sí, desde mi brazo izquierdo, perdón, mi otro derecho Y ayudándome con la pierna que me queda atrás La pierna que me queda atrás yo la voy a rotar Para lograr más circularidad al momento del movimiento circular Eso me va a permitir poder realizar el mismo movimiento en un espacio mucho más pequeño Hoy vimos vals, algo que todavía no habíamos trabajado Esperemos que le haya gustado esa clase online y nos vemos el próximo jueves Sí, no va a ser la última clase de vals que haremos Seguro haremos otro video con vals Estas fueron cadencias básicas con las que podemos bailar el vals Y como último le mostramos un movimiento típico que podemos utilizar cuando bailamos vals Chicos, no se olviden de suscribirse al canal y poner un like Un saludo a todos ¡Gracias!